Si no sabes escribir con el teclado, escribes así, así, o así, o escribes más o menos bien pero quieres perfeccionar tu técnica, necesitas este curso. Este curso está hecho para ti, tanto si deseas batir el récord mundial de mecanografía como si solo pretendes escribir bien con el teclado, sin andar buscando cada tecla, sin romperte el cuello mirando arriba y abajo el teclado y la pantalla. El objetivo del curso es que aprendas a escribir sin fatigarte, con fluidez, al ritmo de tus pensamientos o de un dictado. Si te has registrado, el método te guiará para que alcances una velocidad de escritura de al menos 240 caracteres por minuto. Esto ahora te puede parecer mucho, pero son solo 4 teclas por segundo. Algunos han alcanzado los 480 caracteres por minuto, 8 teclas por segundo. No, no es imposible. Puede conseguirlo cualquiera, tanto niños como adultos, en unos meses, practicando media hora al día, dos o tres veces por semana. Sé paciente. Pon atención para interiorizar lo que ahora te pueden parecer pequeños detalles, pero que al final del curso, en conjunto, harán que escribas a la misma velocidad que hablas. Esta primera lección es la más importante, imprescindible. Lo primero que debes aprender es a colocar las manos sobre el teclado. Fíjate en las teclas F y J. Son las únicas teclas que tienen un pequeño resalte. Suele ser una rayita y a veces también un punto en relieve. ¿Y para qué sirven? Para que sin mirar, sepas dónde colocar las yemas de tus dedos índices. Así. Y a partir de ellas, colocarás el resto de dedos en la fila guía. Empezamos por la mano izquierda. Tenemos el dedo índice en la F, el dedo medio en la D, el dedo anular en la S y el dedo meñique en la A. Vamos con la mano derecha. Tenemos el dedo índice sobre la J, el dedo medio sobre la K, el dedo anular sobre la L y el dedo meñique sobre la Ñ. Estarás pensando, ¿dónde pongo los pulgares? Sobre la barra espaciadora, la tecla más larga que hay en el teclado. Así. ¿Cómo se pulsa la barra espaciadora? ¿Con ambos pulgares a la vez? ¿Con cualquiera de ellos? No. Si la tecla anterior al espacio la has pulsado con la mano derecha, pulsarás la barra del espacio con el pulgar izquierdo. Y al revés. Si la tecla anterior al espacio la has pulsado con la mano izquierda, pulsarás la barra del espacio con el pulgar derecho. ¿Y por qué así? Porque es la posición óptima. La mejor. Para escribir sin mirar las teclas y la que te va a permitir, poco a poco, gradualmente, dominar el teclado y escribir con fluidez. Las letras, los números, los signos de puntuación... Poco a poco, sin agobiarte. En este primer ejercicio vas a practicar las teclas de la fila guía y la barra espaciadora. Debes teclear mecánicamente como a un robot y así memorizarás la posición de las teclas. En el próximo ejercicio ya serás capaz de escribir palabras sueltas. Haz clic en el botón Comenzar ejercicio. Aparecerá el texto propuesto y la primera tecla, la de la letra A, se pondrá intermitente en la pantalla. Coloca las yemas de tus dedos índices en las teclas F y J. A continuación, coloca los dedos medios, anulares, meñiques y, por último, los pulgares sobre la barra espaciadora. No mires el teclado de tu ordenador, mira el que tienes en pantalla. Fíjate cómo se hace. Pulsamos Comenzar ejercicio. Colocamos las manos y empezamos. A, S, D, F, espacio. A, S, D, F, espacio. Eñe, L, K, J, espacio. A, S, D, F, espacio. Eñe, L, K, J, espacio. F, D, S, A, espacio. J, K, L, Eñe, espacio. J, K, L, Eñe, espacio. F, D, S, A, espacio. J, K, L, Eñe, espacio. Cuando terminas, se visualizan el texto propuesto y tu texto para que los compares. También los errores, si los ha habido. Y en el panel de resultados aparecen las puntuaciones obtenidas. Vemos que en este primer intento del primer ejercicio, la velocidad bruta alcanzada es de 56 caracteres por minuto, con el 100% de precisión, puesto que no se ha cometido ningún error y, por tanto, la velocidad neta coincide con la velocidad bruta, 56 caracteres por minuto. Por último, el panel muestra un breve comentario y nos pide avanzar al siguiente ejercicio. En esta parte del curso, en la que estás aprendiendo el teclado, para superar un ejercicio, la meta de velocidad está establecida en 40 caracteres por minuto, con el 95% de precisión. No te preocupes si no la alcanzas al primer intento. Puedes repetirlo dos veces más. Mientras aprendes el teclado, más importante que la velocidad es la precisión, es decir, cometer los menos errores posibles. Recuerda, mientras escribes, mira solo el teclado de la pantalla. No te distraigas, no pienses en los errores. Repite mentalmente cada tecla. Y al finalizar, relájate, respira profundamente y analiza el resultado. Haz clic sobre los botones Siguiente ejercicio o Repetir ejercicio para registrar el resultado. ¡Ánimo! Este vídeo es una lección del curso de Mecanografía de interdidactica.com Puedes matricularte gratuitamente para registrar los resultados de tus ejercicios o también puedes hacerlos a tu aire. Está disponible para otros idiomas y en diferentes teclados. Si lo estás viendo en YouTube, en la descripción tienes los enlaces para inscribirte, comenzar el curso por libre y realizar este ejercicio. Y también puedes suscribirte, darle me gusta y dejar tus preguntas y comentarios. ¡Suscríbete al canal!